Estoy convencido de que no hay mejor manera de descubrir Ámsterdam que sobre dos ruedas. Pudimos habernos decantado por un día peor, pero decidimos este. Está nublado, llueve, así le damos un toque otoñal a nuestro paseo por esta ciudad. Por la que a diario circulan casi un millón de bicicletas, en sus 15 mil kilómetros de carriles exclusivos, con prioridad incluso sobre los peatones. En este país de 17 millones de habitantes, hay 18 millones de bicicletas, y tan solo en Ámsterdam más de 250 mil plazas públicas donde poder aparcarlas. Tantas ruedas como techos en el agua, bajo los que viven cerca de 7 mil personas. Aproximadamente 2 mil 500 casas flotantes hay en Ámsterdam, son barcos que recuerdan al pasado mercantil de esta ciudad, barcos remozados de 100 años de antigüedad. Hemos quedado con Barbie, una de las vecinas que nos cuenta la experiencia de vivir en estas casas, situadas sobre plataformas bien enclavadas en el fondo de los canales. En esta urbe de 800 mil habitantes, la prostitución está legalizada desde finales del siglo pasado. Sin embargo, únicamente está permitida en el excéntrico y sórdido Barrio Rojo. También el consumo de la marihuana y del hachís está legalizado. Sería muy fácil presentar a Ámsterdam como una ciudad de libertades, pero es mucho más que eso. Es una metrópoli sin prejuicios, repleta de matices e historia. Parada obligada en Ámsterdam visitar este molino harinero del siglo XVIII. Ahora es una cervecería muy famosa. Es el molino más alto de toda Holanda y solo quedan 6 como este en toda Ámsterdam. Parada obligatoria hay que hidratarse antes de llegar al Ámsterdam. Lejos del centro, Ámsterdam se parece más a los cuadros de Van Gogh. El verde se apropia del paisaje. Los animales ganan terreno sobre el trajín y el recorrido de 30 minutos hacia el estadio es placentero. Aunque hoy, fiel a esta época del año, en la capital de los Países Bajos no ha dejado de llorar. Llegamos demasiado pronto a la Johan Cruyff Arena. No hay gente ni la habrá porque el partido será a puertas cerradas, pero aquí el próximo 7 México jugará con la anfitriona, la selección holandesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!